En este vídeo vamos a estudiar cómo realizar un análisis univariante de las características de nuestra población. El objetivo del análisis univariante es describir el comportamiento de cada una de las características de la población en estudio. Se divide en dos secciones dependiendo de la naturaleza de los datos, cuantitativas y cualitativas. El primer caso, variables cuantitativas discretas. Supongamos que hemos recogido una muestra de n mayúscula valores de una variable aleatoria, donde x es la muestra x1 hasta xn y c1, cp, los p valores distintos posibles de la variable aleatoria x. La frecuencia de una variable es el número de veces que se repite cada valor distinto en una muestra. Por ello, su cálculo se refiere únicamente a variables aleatorias cuantitativas discretas o variables aleatorias cualitativas. Existen cinco formas diferentes de expresar la frecuencia de una variable. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada uno de los valores c sub i. La frecuencia relativa f sub i del valor c sub i es el cociente entre el número de veces n sub i que se repite en la muestra seleccionada y el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada es el número de elementos en la muestra de valor menores o iguales que el valor c sub i. Y finalmente, la frecuencia relativa acumulada es el número relativo de elementos en la muestra de valor menores o iguales que el valor c sub i. Es decir, la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta el valor c sub i seleccionado. La representación se realiza a través de una tabla ordenada según los valores c sub i, c sub p que expresaremos en filas y los valores de la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada que expresaremos en columnas. Observemos que la suma de las frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, siempre es igual al tamaño de la muestra y la suma de las frecuencias relativas y frecuencia relativa acumulada siempre es 1. Pongamos un ejemplo. Se ha medido la edad en una muestra de 30 individuos. Como podemos ver en la tabla, mostramos las frecuencias y sus valores. Para la distribución de frecuencias se representa en el eje de ordenadas las modalidades y en el eje de abscisas las frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Observemos que para comparar varias poblaciones entre sí es conveniente utilizar las frecuencias relativas cuando los tamaños muestrales son diferentes. Vamos a ver los estadísticos más relevantes. La moda es el valor con mayor frecuencia, dentro de la muestra. Vayamos con el segundo caso, referente a las variables cuantitativas continuas. En este caso no podemos recurrir a la representación de los datos a través de una tabla resumen, puesto que no existen datos repetidos dentro de la muestra. Para su representación gráfica recurrimos a los histogramas. En este caso la representación se realiza mediante intervalos. Cada intervalo recogerá todos aquellos valores que se encuentran en su interior. Por ello debemos decidir tres cosas. El número K de intervalos, que depende del tamaño de la muestra. Una selección clásica se basa en la siguiente elección. Si el tamaño de la muestra es pequeño, entonces K es la parte entera de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es grande, entonces K es 1 más 3,22 multiplicado por el logaritmo neperiano del tamaño de la muestra. En segundo lugar debemos seleccionar el tamaño de cada intervalo. La amplitud de cada intervalo se suele considerar constante. Construimos intervalos de igual tamaño. A es el ratio entre la diferencia del valor más alto de la muestra y el valor más pequeño, dividido entre el número K de intervalos. Y por último el representante de cada intervalo. Normalmente se selecciona como representante de cada intervalo el punto medio, pero esta selección es opcional y varía en función del interés del estudio. Los histogramas se construyen a partir de la tabla estadística mediante rectángulos cuyas bases equivalen a los intervalos que agrupan los conjuntos de datos, donde la altura de cada rectángulo es proporcional a las frecuencias absolutas o relativas de cada intervalo. Puede dar una idea sobre patrones clásicos de los datos. Los siguientes histogramas corresponden a las distribuciones discretas clásicas. La distribución de Bernoulli que contabiliza el número de aciertos y fallos. La distribución binomial que contabiliza el número de aciertos cuando se repite el experimento un número n de veces. La distribución geométrica que contabiliza en un instante en el cual se produce el primer fallo. Y la distribución de Poisson que contabiliza el número de aciertos en un intervalo de tiempo. Los siguientes histogramas corresponden a las distribuciones continuas clásicas. La distribución uniforme que asigna la misma probabilidad a todos los posibles valores. La distribución exponencial que asigna mayor probabilidad a los valores iniciales. La distribución normal que asigna mayor probabilidad a los valores situados en el entorno de la media de la muestra. Y la distribución beta muy flexible que puede adoptar diversas formas en función de los parámetros que asignemos. A continuación vamos a ver los estadísticos más relevantes para variables aleatorias continuas. Los estadísticos de centralización nos informan del valor numérico donde se concentra la mayor parte de los datos. La media es la suma de los valores observados dividido entre el número total de observaciones. La media recortada es la suma de los valores observados dividido entre el número total de observaciones eliminando los valores extremos observados. La mediana es aquel valor que deja el 50% de los datos a su izquierda una vez ordenados. Los estadísticos de posición son valores que resumen un porcentaje de la población, por ejemplo el percentil. Para una variable discreta se define el percentil de orden k como la observación p sub k que deja por debajo de sí el k por ciento de la muestra. Los más utilizados son los deciles que son los valores de la variable que dividen a las observaciones en 10 grupos de igual tamaño y los cuartiles. Los estadísticos de dispersión informan de la variación de los datos con respecto al centro. Por ejemplo la amplitud o el rango que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la muestra o la desviación media que es la media de las diferencias en valor absoluto de los valores de la variable. El recorrido intercuartílico que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil de la muestra. La varianza que expresaremos como sigma al cuadrado es la media de las diferencias cuadráticas de n valores con respecto a su media arimétrica. Observemos que cuando se calcula según los datos de una muestra nos referiremos a ella como s sub x al cuadrado. El coeficiente de variación es el ratio entre la varianza y la media de la muestra. Los gráficos de cajas o box plot son gráficos para representar los estadísticos de posición y descentralización de una variable aleatoria continua. En los extremos de la caja se representan el primer y el tercer cuartil. Dentro de la caja se representa la mediana y en las patas se representan los siguientes valores. La diferencia entre el primer cuartil menos 1,5 el recorrido intercuartílico y el tercer cuartil más 1,5 multiplicado por el recorrido intercuartílico. Cuando aparecen observaciones anómalas se sitúan como puntos aislados después de los extremos de las patas. Debemos tener en cuenta que estamos calculando estadísticos referentes a los datos de una muestra de la población. La siguiente figura muestra las equivalencias entre los estadísticos de la muestra, que son estimaciones, y los valores reales de la población. Con esto terminamos la introducción al análisis univariante de las características de nuestra población. Muchas gracias.